Mañana el presidente acusó de politiquería el que se señalara que la nueva vialidad directa al aeropuerto Felipe Ángeles estaba cerrada, a pesar de que fue formalmente inaugurada el jueves. Se inauguró y está cerrada. Seguramente estaban terminando de darle mantenimiento, pero es una gran obra. Pero van a buscar siempre en el Huacal las podridas. A eso se dedica. Bueno, nos dedicamos a documentar la vialidad. Sí estaba cerrada. Lo vimos aquí. De hecho, lo vimos, lo presentamos aquí el jueves, ocho horas después de la inauguración. Esa noche, recordará, mi compañero Jorge Martínez acudió con la intención de hacer un recorrido, pero para sorpresa del compañero Jorge y de nosotros, pues el acceso estaba bloqueado. Esto fue el jueves. El viernes regresamos porque la intención era hacer el recorrido, conocer la vialidad, saber cuánto tiempo se tomaba llegar. Bueno, regresamos el viernes y la vialidad estaba cerrada, tal como lo reportó el viernes mi compañero José Antonio Belmond en este espacio. De hecho, no fuimos una vez, fuimos tres veces durante el día esperando su apertura, pero bueno, pues esto no sucedió. Esta misma noche, recordará, el viernes fuentes de la presidencia nos informaron que el retraso de la apertura de este camino se debió al retiro de maquinaria pesada, pero que para el sábado a las seis de la mañana la vialidad estaría abierta al público.